Buenas tardes. La Universidad Popular, Carmen de Michelena, se agradece, como siempre, la presencia para acompañarnos a asistir a la conferencia de hoy. La conferencia de hoy se titula ¿Qué hacemos los filólogos? La pregunta parece fácil, pero luego las respuestas a lo mejor no son tan fáciles. Entonces, el momento que me acaban de recordar, y si no se me va a olvidar, es de que reviséis, revisemos los teléfonos para ver si están todos apagados o por lo menos en silencio. Para tratar de responder la pregunta, como nos ha puesto el ponente en la reseña, de qué es la filología y qué hacen los filólogos, pues se ha venido esta tarde a visitarnos Alberto Bernabé Pajares, que es doctor en Filología Clásica para la Universidad Complutense de Madrid y profesor emérito del Departamento de Filología Griega de la misma universidad. Aparte, ha sido presidente de la Sociedad Española de Lingüística, ha estado dando cursos y conferencias en instituciones españolas, europeas y americanas y es autor de varios libros, creo que son más de 20 los libros. Aparte, ya están siendo conocidos por la universidad, acabamos de decirlo. Si nos callamos, para así no importunarle. Aparte, es que hoy ya he conocido de nuestra universidad popular, porque ya nos ha regalado otras conferencias anteriormente, para mí hermosísimas, como la del mito de Orfeo y el orfismo, la de la vida cotidiana de los papiros griegos y una muy curiosa, que fue los puestos infernales de Homero. Como no habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escucharle a él, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias. Espero que se me oiga bien. Sí, bien. Entonces, recupero mi sitio para poder gobernar las diapositivas. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. También muchas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena por la invitación. Siempre es agradable que le inviten a uno a hablar de las cosas a las que se dedica, aunque sean extrañas o aparentemente extrañas. Y muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, yo he querido trasladar aquí la pregunta, ¿qué hacemos los filólogos? Porque a lo largo de mi vida me he encontrado más de una vez y más de dos con la pregunta, bueno, ¿y ese filólogo qué es? Y me doy cuenta, en efecto, de que la razón de ser de nuestro trabajo no es algo tan evidente como la de un farmacéutico o la de un futbolista. De manera que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta de qué hacemos los filólogos o si queréis qué es la filología. Bien, a la hora de contestar algo, los profesores de letras tenemos una acusada tendencia a recurrir a la etimología. Entonces, filólogo viene de filos, que significa amigo, y logos, que significa palabra o razonamiento o texto. Así, en principio, seríamos amigos de las palabras. La verdad es que no nos soluciona mucho. Y, en efecto, si rebuscamos en la primera vez que sale la palabra filólogo en griego, en griego existe la palabra filólogos, que es esto, y la primera vez que aparece la palabra filólogo en griego es en un cómico que dice que el vino nos hace a todos filólogos. Es decir, el vino nos hace a todos hablar más de la cuenta. Amigos de las palabras en el sentido de darle a la húmeda con fuerza. Claro, la cosa es un poquito complicada, porque si lo que ocurre es que hablamos, digamos, más de la cuenta y decimos cosas que no tienen ningún sentido o poco sentido, pues a lo mejor eso le venía bien a otros oficios, por ejemplo, el de político, y si los requisitos para ser filólogo fueran beber, entonces sería todavía peor, porque seríamos simplemente borrachos. De manera que no podemos ir por aquí, por aquí tenemos pocos asuntos. Menos mal que Aristóteles viene en nuestra ayuda y nos dice que los espartanos son muy pocos filólogos, en el sentido de amantes de la literatura. Los espartanos en aquel tiempo eran, porque los espartanos antiguamente habían sido otra cosa, y han sido mucho más efectivamente amantes de la literatura, pero a partir de un determinado momento, Esparta se convierte en un gran cuartel. Es decir, los espartanos viven exclusivamente para servir al ejército, de manera que la literatura les interesaba sobre poco, y Aristóteles dice que los espartanos son poco amigos de las palabras en el sentido de poco amantes de la literatura. Pero claro, tampoco esto nos vale, porque hay mucha gente a la que le gusta mucho leer, y sin embargo, no dirían que son filólogos. De manera que, ¿qué es lo que hace uno en estos casos? Ir a la Wikipedia, naturalmente, que es la que resuelve ahora todas las dudas habidas y por haber. No existe el artículo filólogo, pero sí filología, ¿no? Y filología nos dice esto, filología del latín filologia y del griego filologia, escrito en griego y todo, amor o interés por las palabras, es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir, lo más fielmente posible, el sentido original de los mismos, con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. La verdad es que es una definición larga, repipi y además con errores sintácticos, ¿no? Porque esto de los mismos, yo me paso la vida diciéndole a mis alumnos que no se debe decir de los mismos, sino su sentido, ya está, no hace falta decir los mismos, los mismos es una cosa que es incorrecta en español. Bueno, cada vez está diciéndolo mal la gente y la academia acabará por decir, bueno, pues qué le vamos a hacer, vale, y ya está. Pero, en fin, bueno, aparte de eso, es que, bueno, no necesariamente un filólogo estudia los textos escritos, un filólogo puede estudiar textos orales. De hecho, hubo un filólogo norteamericano muy conocido que, para hacerse una idea de cómo sería lo que hacía Homero y lo que hacían los poetas de Homero en una cultura oral, de transmisión oral, se fue a donde únicamente quedaban de estos bardos orales que eran en Yugoslavia. En Yugoslavia había un tipo que recitaba poemas y entonces este lo contrató y lo tuvo un tiempo diciéndole, bueno, y ahora cuéntame eso, pero en más tiempo. Y el otro, pues, ¿cuánto quiere? Hora y media, pum, 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 y le contaba, o sea, y estudió entonces cómo eran los procedimientos de la literatura oral. Eso es filología también, de manera que no me vale lo de textos escritos y tampoco se trata de reconstruir el sentido original. Yo qué sé cuál era el sentido original. Procuramos explicarlos, procuramos entenderlos, pero lo que pensaba Sófocles, yo no soy capaz de decir qué es lo que estaba pensando Sófocles cuando escribe la Antígona. De manera que la cuestión no es demasiado buena. La inglesa es un poco mejor, pero traducida, claro, la he traducido. Es el estudio de la lengua en fuentes históricas escritas. Ni tienen que ser históricas ni tienen que ser escritas, pero bien, vale. Es una combinación de crítica literaria e historia lingüística. Bueno, a eso estoy dispuesto a decir que sí. Y se define más frecuentemente como el estudio de textos literarios y documentos escritos. Bien, el establecimiento de su autenticidad, bueno, es una de las cosas que hacemos, y su forma originaria, también, y la determinación de su sentido. Vale, esto funciona bastante bien. Bien, insiste, ya digo, demasiado en esto de que sea histórico y demás, pues no necesariamente tiene que ser eso. Debo comenzar por decir que el filólogo es un intermediario. Es un intermediario en la comunicación. Por lo tanto, vamos a comenzar a asomarnos a qué es la teoría de la comunicación. No se asuste nadie, la vamos a ver de una manera muy tranquilita. Fíjate qué cosa más mona. Eso es un diagrama de la teoría de la comunicación. En toda comunicación, ¿qué hay? Un emisor, es decir, el que habla, que es ese que está hablándole al yogur, y luego hay un receptor, que es el que le oye. Luego hay un mensaje, que es lo que le dice, un canal, que es a través de dónde va la comunicación, en este caso la cuerda que está entre los dos yogures, un código, que es el sistema por el cual uno está hablando, la lengua, vamos, la lengua en la que está hablando, que puede ser una lengua natural, es decir, puede ser español, francés e italiano, o puede ser una lengua cifrada, o una lengua, lo que sea. Eso es, hay un código. Y luego, el referente, eso que queda por ahí un poco fuera, es la realidad a la que nos referimos cuando hablamos de todas las cosas. De manera que, voy a poner un ejemplo. Manolo le dice a su padre que le dé dinero para ir al cine. El emisor es Manolo, el receptor es su padre. El mensaje, dame dinero para ir al cine. El canal son las ondas sonoras que salen de la boca de Manolo y llegan al oído de su padre. El código es la lengua que usan, en este caso, el español. Y el referente, pues, una cosa que se llama dinero y una cosa que se llama cine. Los dos tienen que saber que hay una cosa que se llama dinero y que hay una cosa que se llama cine, porque si no, no se entiende qué es de lo que están hablando. Esta es una comunicación muy sencilla, es una comunicación oral y directa, fantástico, pero cuando el receptor no puede acceder directamente al mensaje o accede al mensaje, pero no lo entiende, porque el código se ha modificado. Es decir, si un individuo escribe una cosa en castellano del siglo XVI y lo lee un individuo de ahora, pues ya tiene problemas porque ciertas cosas ya no las va a entender. O cuando el referente deja de ser claro, es decir, están hablando de una cosa y no entendemos muy bien de qué es eso de lo que están hablando. Entonces, actúa como intermediario el filólogo. Para eso está. Actúa ahí. Es decir, el filólogo es un elemento interpuesto entre el emisor y el receptor. Ahí tenemos al filólogo que está ahí en medio para resolver estas cosas. Recibe el texto, lo lee, trabaja sobre él de una u otra forma, es decir, o lo edita, o lo traduce, o lo explica, o lo que sea, y vuelve a emitirlo revisado para que más gente pueda entenderlo. Puede actuar también sobre el mensaje pasándolo a otro soporte, es decir, él ha leído una cosa que está en una inscripción por ahí perdida y lo publica. Lo pone en un texto que se puede ya luego meter en internet o se puede enviar como otras cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ya muy desviado. Eso es una tablilla de barro que está escrita en sumerio, una lengua que se hablaba en Mesopotamia hace milenios, con un texto, claro, eso es un texto que fue emitido para que lo entendieran unos determinados receptores que podían ser los funcionarios de palacios, estos señores, que son sumerios, ¿no? Estos señores sumerios entendían sumerio y podían leer la tablilla directamente. Pero, claro, yo no sé sumerio, pero sí hay gente que sabe sumerio y entonces, hay gente que sabe sumerio, puede ir a un museo donde están las tablillas y les dejan que las vean, las leen, las traducen, las comentan y las publican y sacan un tomo así de gordo con todas las inscripciones sumerias que están en el museo tal de tal sitio y ya uno puede ir allí y, o una de dos, si sabe sumerio, pues leer ese texto y no tiene que desplazarse a donde estaba ese texto o bien puede entender el texto porque el individuo se lo ha traducido y se lo ha explicado. Eso es tarea también del filólogo. Claro, en este caso hay una sola intermediación, es decir, la tablilla la ha tomado un individuo y la ha pasado, pero a veces la transmisión de un texto es muchísimo más larga, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, Sófocles, que es ese señor, pues, fue primeramente copiado en el material, el soporte que se utilizaba en la época que eran los papiros. Por ejemplo, hemos encontrado papiros, no hay nada más que en, a menos que, o sea, papiros no quemados, solamente los hay en Egipto porque la conservación del papiro requiere de un ambiente muy seco y solo, mientras que en el resto del mundo cuando hay un papiro es porque se han requemado. Ya luego veremos algo de eso. Bueno, después ha sido, fue editado en la época alejandrina por un señor como este que se llamaba Aristarco, Aristarco de Samotracia, hace las primeras ediciones de eso, porque le estamos hablando pues del siglo III antes de Cristo, o sea, todavía estamos muy lejos de nosotros, ¿no? Bueno, luego, esos textos que se habían copiado en el siglo III aparecen en época bizantina. Los bizantinos, ya griegos de mucho más adelante, cuando se separan del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, de alguna forma reivindican esa cultura griega suya frente a Roma y entonces rescatan una cantidad enorme de textos que se habían ido conservando en otros soportes y demás, ¿no? Bueno, después de eso vuelve a ser copiado pues por monjes que se prestan unos a otros los códices para copiarlos y para obtener copias que luego llevaban a su propio monasterio y en ese su propio monasterio había otro monje que lo copiaba para otro monasterio y así sucesivamente, ¿no? Y luego después pues ya se publican las primeras ediciones, primeras ediciones de imprenta por este editor que se llamaba Aldo Manuzio y las ediciones estas primeras se llaman Ediciones Aldinas porque son las primeras que hizo este autor digamos que ya son ya son libros impresos, ¿no? Pero luego ya después pues vuelven a ser copiados fijaros ahí hay ediciones del siglo XIX de principios del XX o hasta ahora pues estas últimas estas muy bonitas de Cambridge que son unas ediciones que se están publicando ahora de bolsillo muy cómodas de manejar, ¿no? De manera que hemos visto que ha podido llegarnos el texto de Sófone uno piensa que la Antígona la leemos pues porque bueno no, porque nos ha llegado tal cual no, no, no para que nos llegara a nosotros la Antígona ha tenido que pasar por una colección inmensa de gente que ha considerado que la Antígona era una cosa que merecía la pena conservarse que eso es lo fundamental y por eso ha ido llegando puede uno pensar que probablemente lo que nos ha llegado es lo mejor porque se ha ido filtrando y filtrando a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Bien para hacer su trabajo el filólogo requiere conocimientos diversos luego hablaré un poquito más de esto por ejemplo tiene que conocer escrituras antiguas tiene que conocer la lengua antigua tiene que conocer historia para saber de qué se habla y luego otras muchas cosas el filólogo tiene que saber un poco de todo o mejor diría yo tiene que saber buscar es decir que no es que el filólogo lo sepa todo porque no puede pero lo que sí que hace es saber dónde tiene que buscar lo que no sabe hay algunos casos que son muy divertidos por ejemplo yo trabajé 30 años en un diccionario griego español en el Consejo de Investigación Científica y cuando salía un término náutico llamábamos a la bibliotecaria porque era hija de un almirante y entonces la bibliotecaria llamaba y decía papá ¿cuál es la vela que está debajo del foque por el lado derecho? y decía el petifoque fantástico pues ya lo sabemos o sea que era una cosa estupenda bien pues en algún momento he dicho que el editor de textos el que se dedica a esto requiere el interés y el entusiasmo por lo que está haciendo propios de un explorador africano combinado con buenas dosis de paciencia propias de un monje benedictino eso sería el filólogo perfecto o sea que interesado apasionado y al mismo tiempo con una paciencia monumental entonces ¿para qué hace falta la filología? eso es mucha cosa que nos podemos preguntar hay muchas clases de textos y unos son más importantes que otros sin duda por ello se pretende conservar unos pero otros no a los textos susceptibles de ser editados filológicamente les ocurre exactamente lo contrario que a las noticias las noticias son tanto más relevantes cuanto más recientes sean el texto del filólogo es tanto más relevante cuanto más antiguo sea de manera que pongo un ejemplo que creo que es comprensible todos los textos son potencialmente interesantes incluso los mensajes de facebook lo que ocurre es que los mensajes de facebook están demasiado cerca imaginemos que un chico de cáceres escribe este profundo texto Pepita es muy mona probablemente algún amigo y la propia Pepita se haga eco inmediatamente del asunto y puede obtener diversos me gusta pero un día después el texto ha pasado a la historia ya a nadie le importa que el chico de cáceres haya dicho que Pepita es muy mona y está bien porque si tuviéramos que almacenar toda esa información sería horrible bien pero en cambio si nos vamos a otro sitio donde también se escriben mensajes semejantes como son las paredes de Pompeya pues resulta que están cubiertas de inscripciones ahí hay propaganda electoral estáis viendo ahí propaganda electoral que se pintaba sobre las paredes y de vez en cuando uno encuentra pues cosas joyas como esta esa joya que dice pupa que vela is tibimemisit que tu ses vale que no os preocupéis que tiene sus títulos muñeca que bonita eres me envía quien es tuyo adiós bueno este mensaje es tan tan inútil como el de Pepita es muy buena pero resulta que claro esto ha sido publicado esto se escribió hace muchísimo tiempo Pompeya es el siglo primero antes de Cristo cuando cuando tiene la erupción del del Vesubio que la sepulta de manera que pues resulta que este este individuo pues que por cierto tiene una ortografía deleznable o sea ahí veréis en vez de pupacui debía decir pupacuae en lugar de vela debía decir vela con dos l's en vez de is debía decir es y luego el 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 escribe wal pero no es o sea la el la hemos añadido nosotros de manera que el tipo tiene pues cuatro faltas de ortografía en once palabras y luego decimos que los sms están echando a perder la ortografía ¿verdad? o sea que imaginar como es esto bien entonces el mensaje anónimo ahora nos interesa porque ha pasado el tiempo de manera que los romanos del siglo primero no nos son tan conocidos como los chicos españoles del siglo XXI y nos interesan sus faltas de ortografía porque nos ayudan a saber cómo se pronunciaba en latín en boca de la gente común es decir porque claro las faltas de ortografía veréis las faltas de ortografía no se hacen cualesquiera es decir nadie escribe comer con jota jomer no esa falta de ortografía no se comete se comete la falta de ortografía de escribir hay sin h entonces ¿qué instrucción le da eso al que vea las inscripciones? pues que la h no se pronuncia porque la gente la pone o no la pone porque porque es una cosa que es ortográfica y no es real ¿no? o uno ve que hay errores de b por v y entonces sabe que es que la b y la v se pronuncia igual ¿no? pero en cambio no hay errores ya digo de p por t nadie dice mi padre en vez de mi padre ¿no? esa falta de ortografía no existe de manera que la falta de ortografía nos sirve para conocer cómo se pronunciaba el latín de la época ¿no? de manera que eso hizo que pues un para para que esta inscripción tan bonita ¿no? se borrara irremisiblemente por la contaminación los turistas los terremotos y todo este tipo de cosas pues un sesudo especialista alemán se subió una escalera lo vio lo fotografió lo estudió estudió la paleografía para saber cómo se escriben estas cosas y prepara por fin una edición así de gorda con todas las inscripciones de las paredes de Pompeya entonces uno ahora pues desde la comodidad de su casa puede agarrar el libro y ver pues las cosas que uno puede ver escritas uno podía ver escritas en las paredes de Pompeya bueno esto nos lleva inevitablemente a considerar qué es lo que se edita en principio se edita cualquier cosa rituales mágicos un tratado de astrología documentos comerciales o un poema esto puede tener muchos tipos de valores ¿no? por ejemplo hay una poetisa se llama Corina Poetisa Corina los textos de Corina nos interesan por varias cosas primero porque es una poetisa una mujer que escribe poesía en una fecha muy antigua ¿no? segundo porque es de un lugar muy raro de Grecia de Beocia que tiene un dialecto muy extraño tercero porque nos cuenta pues mitos que son también curiosos es decir que estos textos pues tienen que pueden tener diversos valores e interesarnos por diversas cosas no hay nada mejor para determinar la importancia que se le puede atribuir a un texto que las falsificaciones esas son las cosas muy curiosas por ejemplo la muy famosa falsificación de textos vascos en Irunia a Beleya en donde aparecía este trozo de cerámica roto con un principio de inscripción lo curioso es que luego se encontró el trozo que estaba a la derecha y el trozo de la derecha no tenía inscripción es decir que primero lo habían roto y luego habían hecho la inscripción incompleta es que estos eran falsificadores pero además chapuceros como ellos solos porque resulta que pintan un crucificado y en vez de poner Inri ponen Rip es que de verdad ya es para matarlos o sea bueno pues claro esto provocó por qué se produce la falsificación de Beleya porque había en el pueblo vasco un deseo grande de encontrar tienen una lengua que está documentada desde hace muy poco y entonces encontrar unas inscripciones en lengua vasca de hace años era fantástico y claro los arqueólogos recibieron cantidades de dinero hasta que se descubrió que esto era un fraude bueno ha habido un juicio una condena ha sido una cosa un escándalo de tamaño monumental con lo cual luego pasa que luego se encuentran documentos que son auténticos uno que acaba de aparecer que es este este famoso la mano de Irulegui y entonces pues la gente desconfía no este es bueno este es bueno bueno este se ha encontrado se ha visto perfectamente como estaba el bronce con toda la capa de porquería encima se han limpiado cuidadosamente los arqueólogos han trabajado perfectamente y es un documento que está escrito no es exactamente vasco es el vascón que es un antecedente de la lengua vasca pero vamos es un texto mágico interesante todavía están trabajando lo está aparecido hace poquísimo ¿no? bien otra falsificación esta también muy divertida es la que se la que se produce con respecto a una obra de Petronio el satiricón el satiricón de Petronio bueno este no es Petronio es Leorín en Cuobaris dentro de poco la volveremos a ver por 125 veces ¿no? más o menos bien pues Petronio escribió una obra que se llamaba el satiricón de la cual por cierto hizo una película Felini hace ya bastante tiempo y al satiricón le falta una parte o sea se ha perdido un capítulo del satiricón y entonces un avispado individuo del siglo XVIII principio del XIX llamado el abate Marchena no era abate era un afrancesado intelectual que pasó la mayor parte de su vida en el exilio pues publica en Basilea el fragmentum Petroni es decir el fragmento perdido de Petronio que juraba haber encontrado en un manuscrito de Sangal en Suiza bueno el tipo era desde luego hábil desde luego hábil escribe todo el capítulo este nuevo con palabras que todas estaban en Petronio o sea que él tiene todo el cuidado del mundo por hacer una falsificación muy bien hecha tan bien hecha que tuvo varias ediciones se publicó hasta que un alemán dijo quiero ver el manuscrito ah no había manuscrito claro entonces pues ahí se descubrió se descubrió el pastel y evidentemente pues también para eso sirve un filólogo para descubrir los fraudes evidentemente bien otra pregunta sería ¿por qué se edita? ¿por qué se edita? bien hay respuestas posibles como para hacer currículum una cosa que es muy sagrada o porque me lo paso muy bien editando o porque la diputación de Cáceres me paga un montón por editar una magnífica gravática latina escrita por un oscuro sacerdote de Cáceres en latín hace no sé cuánto y que lamentablemente ha sido olvidada y que más valía que siguiera olvidada pero bueno y entonces hay un individuo que va y edita aquello en Couché y en una edición estupenda porque lo paga el ayuntamiento del pueblo en cuestión bueno bien o por muchas otras cosas ¿no? pero digamos que fundamentalmente de lo que se trata es de conservar textos que se consideran valiosos y que por lo tanto los transmitimos para tender puentes entre la antigüedad y el futuro estos textos estaban en unos soportes y entonces esos soportes a veces se han deteriorado entonces el filólogo está para trasladar esos textos a soportes más digamos más seguros papel por ejemplo y en ediciones diversas y ofrecer a los futuros lectores tanto el texto como los elementos de trabajo adecuado para complementar el acceso a los textos eso nos lleva a decir alguna palabra de por qué se alteran los textos por qué se alteran y por qué necesitan el filólogo para que los arregle ¿no? en primer lugar se alteran porque están escritos en un soporte que es frágil por ejemplo esta tablilla micénica que está escrita en barro ni siquiera cocido sino simplemente secado al sol ¿no? o por ejemplo esta inscripción que está tallada sobre sobre piedra es muy curiosa la inscripción es curiosa porque dice que los de Delfos le le conceden a los de Quíos el derecho a colarse en la cola del oráculo es una cosa muy divertida eso es lo que pone ahí ¿no? los Délficos le conceden a los de Quíos el derecho a ser atendidos primero o puede estar en un mosaico como este ¿no? que dice conocerte a ti mismo o este otro soporte que es muy curioso eso es la parte baja de un vaso el vaso se ha roto entonces se utiliza como soporte de escritura ¿no? esto se llama un ostracon en griego ¿no? ahí pone Temístocles el hijo de Neocles y se utilizaban para una institución ateniense que consistía en que los ciudadanos muy prominentes que hubiera el riesgo de que tuvieran deseos de convertirse en tiranos el pueblo el pueblo podía por una simple votación echarlo durante 10 años bastaba con poner el nombre en una en una cosa de estas y si alcanzaba el número suficiente de votos lo echaban por eso se llama ostracismo ¿no? porque se usan los ostracas entonces ahí tenemos pues estas digamos de estos ahí centenares ¿no? centenares de ellos también es un soporte de escritura o por ejemplo eso que es una hoja de abedún ¿no? en la que escribían los rusos escribían cartas en hojas de abedún ¿no? de manera que hay o bueno más cosas por ejemplo un pergamino como este o este papiro en donde se demuestra el teorema de Pitágoras ¿no? como se da abajo la demostración del teorema de Pitágoras o una cosa que a mí me internece mucho que es una pizarra de un escolar griego ¿no? una pizarrita ¿no? como las es exactamente igual que las que usaba el chico ahora ya creo que no se usa en esas cosas pero bueno y es muy divertida porque el maestro pone arriba la plana ¿no? es propio de un hombre de un hombre sabio el prestar atención a los amigos y esas cosas y luego el niño escribe abajo con una letra un poquito piada divertido y aquí si el pobre si el pobre hombre supiera que lo hemos pillado tantos siglos después es que el maestro comete una falta de ortografía eso es fantástico o sea que el maestro va y se equivoca en la ortografía bien pues también tenemos estos soportes ¿no? y bueno claro el problema es que pensamos que unos soportes pues resulta que que bueno incluso además antes de pasar a esto de los soportes el asunto también es que uno puede utilizar textos que ni siquiera estén en un soporte es decir por ejemplo imaginemos que una persona trata de conservar los cantos de boda a bantúes y los graba y luego ya los transcribe los edita los publica etcétera ¿no? de manera que todo eso es también es también cirugía pero con los soportes se produce una cosa una cosa curiosa y es que es imprevisible lo que puede durar un soporte porque a veces soportes que pensamos que son deleznables y que no van a durar nada resulta que duran mucho y soportes que suponemos que van a durar toda la vida pues duran menos ¿no? os pongo algunos ejemplos curiosos ¿no? bien los los escribas micénicos utilizaban para escribir unas tablillas de barro hacían arcilla una bola luego la extendían así sobre la mesa ¿no? y escribían sobre ella era para hacer cuentas que duraban un año el tiempo del ¿cómo diríamos? el año fiscal ¿no? al cabo del año pues se reciclaba ¿cómo se reciclaba? se metían en agua se volvía a hacer una bola y se hacía otra tablilla de manera que esto era era el sistema claro pensaríamos que eso no iba a durar nada y ¿cómo nos iba a llegar? este es un texto del 1300 a.C. o sea que ya ha llovido tres mil y pico años bueno pues se han conservado ¿por qué se han conservado? porque los palacios los incendiaron y las tablillas se cocieron se cocieron luego después también se cayeron al suelo y se hicieron cachos ¿no? esta está recompuesta ya de varios cachos y los los micenólogos los que se dedican a la palagrafía micénica son muy expertos en manejar el colinón ¿no? y en pegar cachos y ver dónde están los cachos que coinciden y todo eso ¿no? bien pues eso resulta que era una una cosa que pensábamos que no iba que no iba a durar y resulta que sí dura se especula si utilizaban otro soporte para cosas de más duración se piensa que podían escribir sobre pieles o sobre y esos en cambio con los incendios de palacio desaparecieron de manera que los que estaban destinados a durar se perdieron y los que no estaban destinados a durar se conservaron paradojas absolutas y ahora bueno pues podemos dedicar nuestro tiempo al bonito deporte de ver qué decían esas tablillas de barro también ocurre una cosa parecida con los papiros de Herculano hay una biblioteca en Herculano que se llamaba la Villa de los Papiros y le vino la erupción del Vesubio encima claro con la erupción del Vesubio la cuestión es que el papiro con ese calor tan inmenso se contrae se contrae y queda completamente digamos hasta tal extremo que no hay oxígeno en el interior y entonces no arde se queda así ¿veis? esto es un rollo de papiro lo que tenéis ahí a la izquierda el problema es desplegarlo hace poco hubo en Madrid bueno poco ya unos cuantos años hubo en Madrid una exposición sobre la Villa de los Papiros y trajeron una máquina que había inventado un napolitano para desplegar los papiros ahora no se despliegan ahora se hacen otras cosas que ahora iremos viendo o por ejemplo aquí en esta tumba apareció una cosa que daba la impresión de que era una papa ruga que había sido había estado encima del cadáver del individuo que habían cremado para meternos en esta tumba pero debía de tener pues una proyección externa de su personalidad así un poco como la mía y entonces en un momento determinado el papiro rueda y se queda al lado de la al lado de la pira y no sigue ardiendo y no se ha llegado en un sitio como Derbeni que tiene un clima como el de Madrid por lo tanto no habría durado más allá de 150 años un papiro en el clima nuestro dura ciento y pico años para mantenerlo hay que tenerlo en seco con calor y todo eso y bueno pues pudimos entonces leer el papiro es una cosa una cosa curiosa y además hay también cosas cosas curiosas que es que pues hay soportes espectaculares que uno esperaría que no se pudieran destruir eso que es una enorme inscripción ahí tenéis un trozo más pequeño de un tipo que se llamaba Diógenes de Oenoanda que mandó grabar una especie de sumario de la filosofía de Epicuro en un muro de piedra de 80 metros o sea 25.000 palabras y 260 metros cuadrados de texto escrito en piedra eso diría uno eso por Dios ¿quién lo va a destruir? pues nos ha llegado un tercio de la extinción el otro tercio estará pues sirviendo de pared de un gallinero o de Dios sabe qué de la misma manera que muchos premios mariano de cavia acabaron envolviendo pescado en una pescadería esas cosas pasan digamos que las cosas se convierten en útiles para otra cosa en un momento determinado y la inscripción de Diógenes de Oenoanda dejó de interesar y entonces pues eso se perdió bien ya digo que complica la fiabilidad del soporte el tiempo transcurrido claro un soporte de hace menos tiempo es menos fácil que se deteriore que uno de hace más tiempo y también ocurre que actúa contra nuestro conocimiento de los textos también el tiempo transcurrido en el sentido de que un texto más antiguo está más lejos de nuestra lengua que un texto más reciente y verosimilmente lo entendemos peor así por ejemplo pues todavía sabemos bastante bien que son los duelos y quebrantos de los que habla el Quijote y lo sabemos porque los avispados hosteleros de la mancha lo hacen para dárselo a los turistas de manera que esos son duelos y quebrantos es una cosa que es huevos revueltos chorizo y tocino entreverado una cosa saludable y ligera bien pues vale hasta ahí bien pero quien sabe ahora lo que son los usos sin cañados y las alcándaras batzías que dice el poema del miocid pues ahí ya necesitamos al filólogo el filólogo nos dirá que usos sin cañados son puertas sin candados y nos dirá que las alcándaras son las perchas en donde se ponían los azores de manera que las puertas están sin candados y las perchas están sin azores porque la casa está abandonada cuando llega el miocid a Burgos y ve la casa de manera que necesitamos para eso necesitamos al filólogo el extremo naturalmente son los textos que no entendemos en absoluto es decir textos que están escritos en una lengua que no ha sido descifrada y durante mucho tiempo ese fue el caso de los micénicos encontraron una colección estupenda de tablillas pero no se sabía qué diablos ponía allí pero bueno pues un arquitecto inglés que se llamaba Michael Ventris que vio una exposición de teorías micénicas cuando era un chaval muy graciosa de Ventris cuando era un chiquito con pantalón corto que acababa de ir a la exposición y dijo ah yo tengo que trabajar en esto se puso a trabajar en eso claro dice un arquitecto que sabe de griego pues en aquella época los arquitectos de Cambridge sabían mucho griego porque en aquella época todavía todo individuo que estudiaba una carrera universitaria en Cambridge daba griego aunque fuera de cualquier otra cosa bueno pues Ventris se puso el tipo a aplicar los métodos de la criptografía de la segunda guerra mundial de utilizar esto de qué es lo que está pudiendo decir aquí este individuo a un alemán a otro y vamos a hacer una combinatoria y aquí bueno pues se dedicó durante años a hacer eso y al final pues consiguió efectivamente efectivamente consiguió descubrir lo que ponía ahí y ahora ya sabemos lo que está ahí en medio es el texto lo que está el dibujo de la tablilla el texto las cosas que están con amarillo son ideogramas que expresan animales se ve bastante bien verdad que esto de aquí arriba es un animal una cabecita y esto también y esto también esto tiene aquí la cara y las orejas se ve y uy perdón que esto nos pasa bien y lo que viene luego después pues también sabemos no es complicado de ver esto son números no sale el cursor bueno no os preocupéis levanto si no pasa nada vamos a ver veréis tenemos aquí lo que está lo que está con estos esto de aquí 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 son animales esto es un animal veis las dos orejas esto es un animal además hay una convención que se descubrió muy pronto según la cual lo que tenía dos rayitas así es un animal macho y lo que tenía como una especie de faldita es un animal hembra y luego se descubrió el sistema de numeración estos son unidades palos verticales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es fácil el sistema de numeración mi hija mi hija pequeña una vez que me estaba viendo allí con el micérico esto que es son números y dice cuéntame aquí pone 524 es decir se aprende enseguida no es nada difícil estos son estos son centenas estos son decenas de manera que pues esto aquí pone 6 aquí pone 7 aquí pone 49 etc o sea que esa es la cosa y ahora ya se sabe todo eso y se puede leer es apasionante la cantidad de ovejas de corderos y de eso que había en un bueno pero en fin aún así vale pues algunas son más divertidas pero bueno bien otro problema son los accidentes que causan deterioros en la legitimidad de la legibilidad de los textos los hay de todos los colores un golpe una tabliza esta se cae al suelo y ya la hemos perdido aunque bueno a veces pasan cosas muy divertidas en el museo británico hay un un vaso que se llama el vaso Portland un vaso muy bonito romano de cristal que un empleado borracho le dio un cuadrazo lo tiró al suelo lo hizo puré bueno rescataron todos los pedacitos los pegaron y ahora el vaso Portland uno lo ve y parece que nunca se rompió es una cosa prodigiosa pero en fin con la estabilidad micénica sería más difícil porque eso es sencillamente barro sin cocer de manera que eso es un adobe eso tiene un mal golpe bueno pero otras veces pues qué sé yo la humedad que que provoca pues una la pérdida de porque disuelve la tinta y no se ve o un ratón que se come un trozo de manuscrito sin embargo no aprende nada pero lo ha destruido o un mal almacenamiento o un incendio o algo por ejemplo tan curioso como que a un copista se le cae al suelo un cuadernillo y pone luego los papeles desordenados y durante siglos los filólogos están diciendo por qué el texto se vuelve loco de repente y salen las cosas hasta que y bueno pues algunas veces se hacen verdaderas verdaderas virguerías hay un un caso que era muy divertido un individuo que dice el manuscrito del que está copiado este tenía el agujero producido por un ratón en el lado derecho y que ocupaba cinco páginas y uno dice Sherlock Holmes ¿no? bueno pues era muy fácil se produce ese agujero y el copista cuando llega al agujero deja un blanco porque no no puede escribirlo y deja el blanco pensando que a lo mejor alguna vez puede encontrar otro manuscrito con el cual pues cubrirse bueno pues si veía dónde dónde estaba el blanco cuántas líneas hay y pues el manuscrito tenía 20 líneas de 35 letras cada una y tal y porque claro aquí el agujero se producía aquí pero en el reverso se producía aquí entonces cambiaba la cambiaba el código bueno pues esas cosas en fin son bueno se pueden resultar muy frikis pero que curiosamente pues se puede saber bastantes cosas ¿no? bueno y algún accidente un poco menos presentable ¿no? en fin me vais a perdonar esta señora Anmarie Luyéndez que no sé cómo se produce eso pues en un blog de divulgación publicó un papiro este llamado el papiro del váter porque un usuario había utilizado el papiro para actividades no santas ¿no? lo cual permitió curiosamente que los especialistas no los filólogos sino otros estudiaran la dieta del tipo que había utilizado un papiro y no solo eso sino que en fin se preguntaron bueno ¿y por qué un individuo hace esto con un comentario de Homero? ¿porque odiaba al autor? ¿porque no tenía otra cosa más a mano? la verdad es que un papiro para estos menesteres no es demasiado bueno pero bueno en fin de manera que bueno pues hay diversas cosas que pueden pasar bueno hablando de cosas más serias otro motivo de alteración del texto es un número alto de intermediarios entre la redacción del texto y nuestra recepción eso lo vemos todos nosotros nos equivocamos al copiar aunque tengamos mucho cuidado porque para copiar normalmente se o bueno puede pasar que uno no entienda la letra del otro y lea una letra que no es el siguiente ve esa letra que no es y añade otra porque ya no entiende lo que este otro ha copiado y así sucesivamente un número n de veces o pues a veces ocurre que se puede se comete el error por lo que se llama el dictado interior uno lee aquí dice las excavaciones no lo dicen vos antes las excavaciones las excavaciones pero en ese en ese intermedio a veces pues uno en vez de excavaciones pone escoriaciones ya ya la ha fastidiado ya ese error queda ahí y el siguiente acumula errores o sea lo normal es que los errores a medida que vayan siendo una copia detrás de otra vayan siendo mayores y bueno hay también pues otros errores muy divertidos por ejemplo lo que se llama el salto de lo mismo a lo mismo los editores como son muy finos lo ponen en francés le dos de mema que es cuando uno tiene una sílaba pa aquí luego cinco sílabas más y otra sílaba pa y resulta que uno está copiando copia este pa y cuando vuelve para atrás lee el segundo pa porque cree que es el que ha copiado y ya se ha comido ahí un trozo entonces sabemos cuando hay dos palabras semejantes que ahí ha habido un salto y se pierde ese elemento o bien ha habido muchas otras otras cosas y hay errores modernos hay errores que son nuestros de ahora que nunca se habían producido uno es uno que a mí se me ocurrió llamarle palincesto informático y palincesto es, sabéis escribir una cosa que queda debajo de otra que se escribe encima bueno pues cuando ocurre esto es imaginar que uno ha escrito sucede lo mismo en muchos casos y quiere escribir hay muchos casos en que sucede lo mismo entonces añade a la izquierda hay muchos casos en que y luego se olvida de borrar el segundo en muchos casos y sale el horror hay muchos casos en que sucede lo mismo en muchos casos cosa que eso pues digamos que a veces nos pasan y bueno pues de estas cosas y luego ¿por qué no decirlo? también el benemérito corrector automático el benemérito corrector automático que nos hace unas judiadas terribles sobre todo cuando no no nos avisa y no nos damos cuenta y por ejemplo pues algún amigo me contó que había escrito una cosa sobre sobre menelao pero resulta que su corrector automático lo corregía por menéalo porque claro menelao no es una palabra española ¿no? o que se yo uno escribe el corpus y el ordenador le corrige a uno el habeas corpus pero no que no quiero decir el habeas corpus que quiero decir el corpus en fin ese tipo de cosas habitualmente lo mejor que uno puede hacer es quitarle al ordenador la posibilidad de que le corrija porque si no la cosa puede ser terrible otras veces no son errores sino que son alteraciones deliberadas que el copista por razones que sean altera altera la cuestión pueden ser por ejemplo ideológicas un puntilloso monje que cambia sistemáticamente los dioses en un texto griego por dios porque dios es nada más que uno entonces pues nos encontramos con que este copista está diciéndonos constantemente una cosa muy extraña o hay otro Planudes Planudes que era un conocido copista pues resulta que edita una colección de poemas que se llaman Antología Palatina de los cuales bastantes de ellos son homoeróticos y entonces pues hay individuos que le escriben un poema a otro individuo y Planudes sistemáticamente cambiaba de sexo al recente de manera que el individuo en lugar de tener novio tenía novia y bueno pues cosas así o hay algunas variantes de censura y esto en textos modernos yo conocía a la viuda de de Dios mío de Blas de Otero que estaba haciendo su edición la edición de sus textos claro Blas de Otero había tenido numerosos problemas con la censura en España y había publicado libros en Madrid y en Cuba entonces en Madrid estaban con censura y en Cuba estaban sin censura y el problema es que algunas veces cuando ya se podía escribir sin censura todavía Blas vivía pues resulta que Blas prefería la variante de censura porque era menos directa y era más sugerente y cosas por el estilo o sea que tuvo que hacer unos verdaderos problemas para determinar cuál era el texto que había que poner en cada caso fue una cosa que seguí bastante de cerca porque digamos que ella era amiga mía y bueno yo me dedicaba a la crítica electoral entonces hablamos mucho de estas cosas y me contó algunas cosas muy divertidas también hay por ejemplo en la antigüedad una cosa que llamamos en las obras de teatro variantes de autor de actor variantes de actor en realidad en lo que en el teatro ya no se hacen pero en el teatro del siglo XIX se llamaban morcillas es decir introducir un elemento que no estaba en el texto porque al actor le parecía muy gracioso por ejemplo había una escena en un tío decía te lo juro por este marco cuadrado y entonces el otro decía y yo por este Marcos Redondo Marcos Redondo que era un famoso cantante de la época y la gente hacía polvo la obra porque la obra podía ser dramática y no era momento de reírse pero lo de meter morcillas pues era una cosa que la gente hacía y había morcillas exquisitas en algunas obras literarias griegas en donde los actores para lucimiento le metían tres o cuatro versos más a un parlamento porque le parecía que aquello era más lucido y luego los editores tienen que andar quitándolos y todo ese tipo de cosas que es bastante complicado de manera que el editor debe empeñarse en la tarea con frecuencia lenta con frecuencia ingrata de arreglar en el texto todo lo que el distanciamiento ha deteriorado de manera que ya digo que estos casos que hemos visto ahora como veis ya no son errores son cosas que se han introducido deliberadamente no bien claro hay textos más propios para que se le metan cosas que otros quiero decir que habitualmente a nadie se le ocurría meterle morcillas a un texto de Homero pero era muy sagrado pero en cambio pues textos de carácter técnico por ejemplo un tratado de medicina de Hipócrates pues sí sí se le podían meter cosas porque los estudiantes europeos estudiaban por el por el corpus hipocrático estudiaban por los textos de Hipócrates y entonces pues podían añadir recetas que eran mucho más modernas que no eran de Hipócrates porque formaban parte digamos de la educación que se daba o casos más peculiares ¿no? por ejemplo hay un autor que se llamaba Dionisio Peri Perijeta que hace una descripción de la tierra claro una descripción de la tierra estábamos hablando en el siglo III IV después de Cristo la tierra que se conocía entonces pero aquí estamos el mapa que publican los el mapa que publican los en una edición del libro y resulta que en ese mapa pues aparece América y y en el texto se mete todo un capítulo sobre América que naturalmente Dionisio Perijeta no escribió ni pudo escribir pero bueno digamos que no era por una cuestión de como diríamos de fastidiar el texto no al revés era para hacerlo más atractivo si los estudiantes tienen que estudiar geografía en este texto pues que estudien la geografía de todo el mundo y bueno pues si hay que meter a América se mete no hay problema por eso bien de manera que cada texto tiene su historia y una cosa que hay que tiene que hacer de cada uno es de cada editor es también ocuparse de la historia que ha tenido ese texto generalmente se considera que la tarea del filólogo consiste en cuatro en cuatro etapas la primera operación es reunir los materiales es decir algunas veces reunir los materiales es una inscripción y ya está ya está reunida es eso y nada más que eso bueno pues a veces puede ser complicado porque podemos tener pues una inscripción como esta en piedra que está en luvita jeroglífico y bueno pues hay que saber luvita jeroglífico hay gente que sabe luvita jeroglífico o sea tu cuñado sabe luvita jeroglífico por ejemplo o sea yo no pero él sí o sea que bueno pues de manera que otras veces pues el problema está en que uno tiene demasiados textos por ejemplo si uno quiere hacer una edición de Homero es horrible porque hay cientos de manuscritos de Homero cientos de papiros de Homero uno necesitaría varias vidas para leérselos todos o sea que bueno la cosa es complicada o bien que el material que uno quiere editar está deteriorado por ejemplo esa tablilla que tenemos ahí o este papiro chamuscado de Herculano que no se ve nada no se ve absolutamente nada y uno pensaría que no se iba a ver nada nunca hasta que llegan los científicos de la universidad Brigham Young en Utah y le hacen un proyecto a la NASA que permite se llama fotografía multiespectral consiste en hacerle tres fotografías al mismo sujeto con tres filtros distintos y luego se superponen es milagroso se puede ver desde un satélite un objeto del tamaño de un paquete de cigarrillos es una cosa impresionante bueno pues se aplicó a la filología clásica y entonces ese papiro que no se lee nada pues resulta que ahora con la fotografía multiespectral se lee mucho más seguramente no leéis nada yo tampoco pero de verdad que se lee vamos a ver comparáis comparáis cómo está eso ¿no? a cómo está eso hombre sí se ve que ahí efectivamente se ha conseguido hacer hacer cosas ¿no? bueno ahora se está llegando a a técnicas verdaderamente fantásticas por ejemplo una que se está desarrollando ahora mucho es leer los papiros sin desenrollarlos claro este papiro está chamuscado y si se desenrolla se pulveriza bueno pues se le pone un escáner a diversas a diversos digamos profundidades y va y va escaneando y dice negro blanco negro blanco negro blanco y van saliendo las formas de las letras y bueno pues ahí vemos qué es lo que se hace y luego pues cómo se convierten las formas de las letras en letras legibles esto todavía está muy en comienzo es carísimo es carísimo porque claro el escáner este vale un montón pero está produciendo efectos verdaderamente curiosos ¿no? hombre hay procedimientos menos sofisticados por ejemplo simplemente limpiar una página que está sucia se limpia con un elemento determinado y se lee mucho mejor o poner luz rasante o rayos X o Photoshop una discípula mía ha aplicado el Photoshop a la edición de textos con unos resultados estupendos o sea que se pueden hacer muchas cosas que naturalmente ya exceden las capacidades del filólogo el filólogo no sabe manejar un escáner de este tipo pero sí que busca a quien sabe y entonces colabora con él y todo este tipo de cosas bien el siguiente el siguiente paso es comparar los ejemplares si hay más de uno es decir como cada texto tiene errores pues lo que hace el editor es coger los 10 o 12 manuscritos que tiene de cada texto y los compara y donde hay diferencia pues al menos una de ellas está mal claro cuando hay diferencia al menos una de ellas pueden estar mal las dos evidentemente pero al menos una está mal y entonces decide cuál es la que considera que es más adecuada más acorde con el estilo todo eso y eso sí coloca a pie de página las otras variantes para que otro otro estudioso pueda opinar que tal vez la elección que uno ha hecho no es la mejor y que es mejor la otra bueno y hay una serie de normas para eso que naturalmente no voy a entrar y luego viene la tercera fase que es la enmienda es decir los textos a pesar de haberlos comparado y tal todavía tienen cosas que no se entienden y a veces las enmiendas pues son realmente simples por ejemplo esta que a mí me gusta mucho esto es un verso de Quevedo la vocedad del año la ambiciosa vergüenza del jardín el encarnado oloroso rubí tiro abreviado tiro abreviado ¿qué es eso de tiro abreviado? bueno pues el editor del texto que se llamaba Blecua pues nos contaba en una conferencia que nos dio en la facultad como una noche de repente se despierta y dice claro lo que hay que hacer es poner tiro con mayúscula tiro con mayúscula es la ciudad fenicia que es donde se producía la púrpura por lo tanto la boca de la joven era roja y era un tiro abreviado entonces ya se entiende ¿no? el otro tiro el del disparo no se entendía para nada de manera que era la quinta esencia la que condensa toda la púrpura de tiro ¿no? bueno es un es que es bueno es complicado pero sin embargo es mucho más de manera que hay pues muchos saberes necesarios ¿no? que bueno pues son disciplinas complementarias con la filología la paleografía por ejemplo hay que estudiar las letras y saber cómo se leen y todo eso la epigrafía en este caso este texto es particularmente curioso es una columna que está en Delfos que contiene una partitura musical y entonces no solamente ha servido para que digamos podamos leer el texto sino que además las anotaciones que hay sobre el texto esas rayas y esas cosas se ha descifrado en qué consisten y ahora tenemos la facilidad de que hasta podemos transcribir la partitura del texto es una cosa verdaderamente curiosa porque diré entre paréntesis que curiosamente los doce sonidos que componen la escala incluyendo los sostenidos y bemoles son exactamente los mismos que los que tenían los griegos de manera que una notación griega se puede con un cierto entrenamiento y demás se puede llegar a entender bueno otras veces pues se hacen si queréis si tenéis curiosidad en Youtube esto lo ponéis y lo podéis oír o sea que incluso se puede bueno pues hay que estudiar también papirología eso que tenemos ahí es una invitación de boda hay unos papiros uno piensa que los papiros dicen cosas muy solemnes que va y las cosas más más curiosas del mundo por ejemplo ya digo eso es una invitación de boda en donde dice te espero el viernes a casa para celebrar la boda de mi hijo fulanito y de fulanita y bueno pues te mandaremos un burro para para volver a casa esto en el claro todo esto aparece en Egipto y en Egipto el medio de transporte es el barco hasta que llega a un punto y luego desde el barco hasta eso es el burro de manera que barco y burro hay unos contratos divertidísimos de empapiro en donde un individuo contrata a unas jóvenes para tocar las castañuelas y bailar y les dice que no se preocupen que va a ponerlas a un individuo para que le vigile las cosas mientras que bailan porque no se las roben y que va a ir a poner ellas en un burro y todo eso especificado en el contrato en fin pues esas cosas son curiosas o bien eso que es es un papiro con el contrato para pintar una casa que es curioso bueno luego hay que estudiar claro lingüística hay que estudiar estilística hay que estudiar literatura hay que estudiar filosofía hay que estudiar historia hay que estudiar arqueología mitología iconografía etcétera etcétera hay que saber qué planta está diciendo el individuo o cosas por el estilo bien naturalmente el filólogo no puede saber todo eso pero como siempre buscar debe buscar a quien a quien pedir ayuda o como buscar y otra cosa más es que el filólogo debe estar enraizado en su época es decir los textos son siempre los mismos pero la visión que se tiene de los textos varía necesariamente se dice que una traducción vale 50 años una traducción de un texto antiguo está vigente bien 50 años ya después ya no porque ocurren cosas que se yo pues que se dice fulano el ordenador y ordenador ya a un individuo moderno no se le puede decir ordenador porque le suena a otras cosas que ya no es lo que decía antes o que se yo yo todavía estudiaba aquellos problemas de matemáticas en donde decía un móvil sale de Cáceres a 25 kilómetros por hora y ahora los chicos pensarán que lo que sale es un teléfono que camina no se sabe por qué andando es decir que la lengua cambia y una traducción por ejemplo del siglo XIX suena indefectiblemente cursi porque se utilizan por ejemplo formas del estilo de decir violos que dice ya violos ya nadie dice eso y los violos hombre alguna vez en un poema se puede hacer pero y por eso digo que bueno el filólogo debe adaptarse y saber que en cada momento tiene que hablar de otra manera y no es lo mismo además tiene que considerar quién es su su digamos destinatario es decir que no es lo mismo ir a dar una ponencia en un congreso que ir a dar una conferencia aquí o no es lo mismo escribir un tratado gordísimo que escribir el infinito en un junco que es un libro excelente para lo que es evidentemente es un libro que ha tenido un éxito enorme porque está muy bien hecho y bien pues eso está muy bien de manera que hay que también cuidar de que en ciertos casos hay que utilizar una lengua muy técnica incluso a veces muy repipi o en otros casos hay que practicar lo que decía Ortega que la claridad es la cortesía del filósofo de manera que evidentemente y del filólogo también por ejemplo ya por poner algún ejemplo final hace pues digamos 100 años pues se podía editar una enciclopedia como esta alemana es una enciclopedia en sopocientos tomo yo no sé cuántos tiene pero vamos y la la real enciclopedia de la antigüedad clásica de Pauli y Bisoga ¿os dais cuenta de lo que hay ahí en las dos columnas de la derecha? porque estos señores opinaban que la filología era una cosa dura y entonces había que sufrir para leer aquello además está lleno de abreviaturas y nunca le dicen a uno que abrevian uno tiene que saberlo y bueno es horrible claro luego cuando se publica una nueva versión el nuevo Pauli ahora ya sí fijaros que bonito con dibujos con una con una tipografía amplia y tal pues lo mismo pasa con las ediciones las ediciones antiguas eran una cosa mucho más incómoda y ahora son son mejores ¿no? de manera que en suma ¿qué hacemos los filólogos? buscamos textos que por motivos muy diversos pueden ser interesantes bien para otros filólogos a veces los filólogos escribimos para filólogos sí o bien para público oculto o para público general y vemos los ejemplares que hay del texto que tenemos si hay más de uno vemos la relación entre unos y otros la historia del texto quién lo escribió dónde cuándo cómo por dónde ha pasado intentamos darle una forma semejante a la primitiva pero legible y comprensible veréis os digo semejante a la primitiva uno no puede pretender escribir el texto que escribió Sófocles Sófocles escribía sin separar las palabras todo así como en las inscripciones antiguas de manera que hombre no le vamos a hacer la faena a los lectores modernos de que tengan que leer sin separar las palabras no les separamos las palabras les ponemos los acentos les ponemos los puntos y aparte les ponemos numeración numeración árabe y no la griega para que se entiendan los párrafos y todo eso es decir hacemos una cosa con notas a pie de página una cosa que sea pues mucho más utilizable es como si quisiéramos ser tan puristas que cuando reconstruyéramos una catedral dijéramos ah no luz eléctrica no porque la catedral no tenía luz eléctrica así que le ponemos unos achones que pongan todo perdido de humo pero eso es lo auténtico hay unos límites a la autenticidad hay unos límites como hay unos límites en utilizar instrumentos de trabajo que sean más cómodos y todo este tipo de cosas reparamos en lo posible lo que se ha deteriorado estropeado o perdido tratamos de explicar lo que se entiende mal situemos el texto en el ámbito de otros textos para ver en cuáles se apoya sobre cuáles ha influido en cuáles deriva buscamos imágenes que expliquen aspectos descritos información sobre las personas y lugares geográficos que se nombran por ejemplo una comedia de Aristófanes es terrible porque hace chistes sobre personajes de la época nosotros no conocemos a los personajes de la época entonces cuando Aristófanes hace un chiste que la gente se partía de risa pues no sabemos bueno si lo sabemos porque ha habido unos señores vilólogos en medio que nos han explicado que es que está diciendo eso porque aquel individuo pues hacía tales o cuales cosas y entonces claro nosotros tenemos que trufar nuestro texto de notas a pie de página es inevitable otra posibilidad como hacen por ejemplo algunas adaptaciones de comedias antiguas es sustituir los chistes antiguos por chistes modernos pero hombre eso es un poco es decir cambiar el político con el que se mete Aristófanes con un político moderno y meterse con él de manera que eso a su vez es otra vez una cosa que vale para 10 años así y bueno explicamos los mitos para que bueno las cosas que no sean familiares al lector se puedan explicar al mismo tiempo claro una vía paralela preparamos materiales o instruimos a otros sobre las técnicas que conocemos para que también ellos mismos sean filólogos o profesores es decir eso también es una de nuestras actividades claro está formar a otros a otros filólogos para evitar que se rompa esa sutil cadena que une a nuestros antepasados con nosotros y que nos permite darnos cuenta de cómo somos cuando vemos que un hombre separado de nosotros por 25 siglos habla misteriosamente de cosas que nos afectan profundamente tratamos pues de hacer valer el dicho de Terencio soy hombre y nada humano me parece ajeno muchas gracias Gracias Alberto es el momento si tenéis alguna pregunta voy a pasar el micrófono Esperad porque me bajo esto de contestar preguntas de aquí arriba parece que las estoy examinando pero no vamos a hacer las cosas bien no me caiga yo vale algunas veces a los alumnos les hago la broma de caminar por el borde de caminar por el borde de la tarima porque esperan que me caiga entonces sí bueno muchas gracias me ha parecido muy interesante pero he echado en falta yo creo que no sé si es que no será de su especialidad nos ha hablado de tablillas micénicas de papiros egipcios griegos pero a mí me interesaría saber si tiene alguna noticia de inscripciones en lengua ibérica creo que hay plomos de alcoy que no sé si está descifrado ya o se está intentando descifrar hay algunas grabados epigráficos también de lengua ibérica es que no he oído hablar yo no he hablado de lengua ibérica por una razón porque yo no sé si decirle que la lengua ibérica no está descifrada o decirle que está muy descifrada es decir que hay 15.000 desciframientos de la lengua ibérica es decir el problema el filólogo maneja textos que puede entender la tarea de descifrar es bueno también es de acuerdo que también es filología pero es un tipo de filología distinto es decir ahí el individuo intenta digamos atribuirle valor a las a las palabras del ibérico hay cosas que se saben o sea hablando digamos en términos no del individuo que publica en el periódico de Pontevedra que ha descifrado otra vez el ibérico no sino hablando en términos digamos de gente que sabe de eso yo no soy pero sé de la gente que sabe o sea soy de las personas que conozco personas que saben de eso que pueden hacer cosas por ejemplo que hay una moneda con una inscripción esa inscripción de la moneda probablemente es el sitio donde la moneda se ha acuñado si luego se descubre esas mismas sílabas seguidas de una desinencia puede ser el individuo de la ciudad en donde se ha acuñado la moneda es decir Segovia Segovia no y entonces pues hay toda una serie de cosas que se han ido averiguando porque además hay otra cosa también que es importante y es que los aficionados dicen que los textos dicen unas cosas muy raras pero los textos los textos tienen una especie como diríamos de tipologías que son fijas es decir un texto que está en una sepultura normalmente lo que va a decir es el individuo que está dentro de la sepultura y si acaso pues que la tierra le sea leve que lo acoja el altísimo o una cosa por el estilo pero lo que no espera uno encontrar es que haya una inscripción que diga que esta mañana el campo lucía hermoso porque eso no lo hace nadie en una inscripción nunca las inscripciones tienen una lógica entonces hay un trabajo un trabajo serio un trabajo que se ha hecho sobre las inscripciones que decimos las ibéricas la celta si se entiende la celta se entiende bien la celta es una lengua europea y está descifrado y bueno hombre se entiende bien de aquella manera pero ya digo entonces eso es otra cosa de la que yo hago yo lo que hago es ocuparme de textos que creo entender que creo entender y intentar pues hacérselos entender a otros y hay filología pues eso yo he hablado de española porque es conocida por todos y la griega que es la que conozco yo no otra cosa nada vuelvo yo a darle también las gracias a usted por la charla bien yo quizá lo que le voy a preguntar no tiene mucho sentido pero por ejemplo si uno se coge el Quijote hay muchas notas aquí de páginas de muchas palabras bueno que no sé yo si la gente joven de ahora alguna vez se va a meter con él o tendrá que tener la traducción en la Wikipedia no sé si lo ese es el trabajo de ustedes los sí ese es el trabajo ese es un trabajo de ustedes cuando viene todo lo que se refiera claro porque editar y comentar un texto eso es filología claro bueno ha habido ahora un escritor de León que no me acuerdo cuál es el nombre todos lo conocemos pero es que se me olvida que ha hecho ha hecho una traducción del Quijote y todas estas palabras o la gran mayoría de estas palabras que estaban a pie de página él las ha aclarado simplemente en el texto ya se ha quitado de pie de página de trapiedos sí simplemente eso es perfectamente lícito siempre cuando uno diga que eso no es el Quijote claro es lo mismo que cuando yo puedo traducir la Antígona de Sófocles lo que usted va a leer es mi traducción de la Antígona de Sófocles la Antígona de Sófocles está en griego es decir que claro que está está muy bien porque hombre ¿por qué privar a la gente que tiene dificultades para leer con notas a pie de página y demás de la de la aventura del argumento es perfectamente lícito del Niocid se ha hecho ya hace muchísimo tiempo porque claro el Niocid es todavía más complicado el Quijote se entiende moderadamente bien hay muchas palabras que no necesitan simplemente para el texto de lo que tiene se pueden aclarar pero hay otras que incluso hay palabras que en realidad no estamos seguros de saber lo que son hay términos cuya interpretación se discute es decir eso eso es inevitable que hay palabras que no o cosas que no por ejemplo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ¿qué lugar es ese? bueno pues ahí hay de todo los de Villanueva de los Infantes dicen que es ese bueno lo digo yo soy de un pueblo cercano pero lo que pasa es que yo un día discutiendo con un primo mío que vive allí que lo defiende a capa y espada porque aquel pueblo de tal bueno si estoy ocupando demasiado espacio él nos dice que no porque tal porque aquí está la casa del caballero del jugón verde de tal aquí está yo creo que es que el viejo Cervantes era más listo que todo eso y para que no hubiese peleado por nada lo dejó ahí como me dicen que cada uno que se busque la vida vamos todo eso forma parte digamos de los negocios de como uno va a Verona y le enseñan en el balcón de Julieta a ver si Julieta no existió como va a tener un balcón pero bueno no importa allí la gente se hace fotos en el balcón de Julieta y está tan contenta y tan feliz de hacérselo bueno eso forma parte también y cuando uno le dice aquí está la pluma de Shakespeare dice uno bueno bueno vamos a ver será o no pero bueno esas cosas muy bien muchas gracias nada aquí te pide hola esto tiene más ver sobre el griego antiguo el griego antiguo digo yo que tendría muchos dialectos y se hablaría distinto dependiendo de su zona en el instituto en el bachillerato de humanidades se aprende griego antiguo mi pregunta es es una mezcla de dialectos el que se aprende a través del diccionario de los profesores lo que tú aprendes en el instituto es ático es el dialecto que se hablaba en Atenas porque es donde hay una literatura una literatura más importante más extensa hay autores más importantes y luego ya si se sigue se estudia Homero que eso ya sí que es una lengua un dialecto distinto es más no solo es que es distinto sino que es artificial es decir la lengua de Homero no la hablaba nadie y la entendían todos precisamente lo interesante de Homero es que se escribe en un dialecto que es un dialecto literario un dialecto que tiene mezcla de otros y entonces eso permitía que un individuo Dorio que hablaba en Dorio un individuo de Lesbos que hablaba en Eolio un ateniense que hablaba ático y un Jonio que hablaba Jonio pues entendían a Homero todos entendían a Homero no solo es que entendían a Homero es que lo aprendían en el colegio es decir hay una carta muy graciosa de estos papiros de Egipto porque claro Egipto bueno si es Egipto no es griego no que diablo Egipto cuando llega allí Alejandro Magno instaura una monarquía una monarquía griega Cleopatra es un nombre griego y Cleopatra era griega 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 porque además se casaban los hermanos con los hermanos o sea que allí no había lío bueno pues él escribe este chico a su padre y le dice lo típico que le dicen los estudiantes que están estudiando fuera de casa papá mándame dinero y dice estoy muy contento porque ya voy por el canto 15 se estaba aprendiendo la Iliada de Moria como todos los chavales de su época porque el estudio del colegio en esa época era aprenderse la Iliada porque en la Iliada había ejemplos de casi todo ejemplos de comportamiento positivo y negativo y todo ese tipo de cosas o sea que pero vamos centrándome en lo que me preguntabas en el estudio de esas otras variantes de griego eso ya se hace en la facultad eso no se hace porque es que si no menudo líos es como si tú fueras a estudiar francés y dices no espérate que te voy a dar esto pero te lo voy a decir como lo dicen los individuos de la Provenza o como lo dicen los de Rennes que hablan en otra cosa con el inglés ¿para qué te voy a contar? de repente te meten Cogni y te han vuelto loca o sea que muchas gracias lo que me llama la atención Alberto es conociendo filólogos como he conocido en los últimos años ¿cómo se puede traduciendo cosas buscando y investigando sobre cultura o puedes llegar a conocer religiones conocer historia es decir te puedes hacer alguno experto en religión o en la historia desde el sitio o también colaborar luego también con historiadores me imagino ¿no? porque coges el conocimiento de donde ha salido y lo pones o en tu mano para conocer más o en manos de profesionales de la historia por supuesto yo he hecho varios artículos es un tema que a mí me gusta mucho de los influjos del próximo oriente sobre el mundo griego que bueno lo del próximo oriente influjo oriental eso es graciosísimo influjo oriental claro oriente lo llamamos oriente porque estamos aquí y pensamos que esto es el centro del mundo pero claro para un individuo de San Francisco oriente es Lisboa o sea que bueno pues claro hay muchas culturas próximo orientales yo particularmente trabajo la que conozco porque es la que he estudiado es el inicio pero en cambio cuando tengo que meterme con cosas de de Mesopotamia o tal yo tengo un amigo mío que nos vamos a la cervecería de la Plaza Santa Bárbara a la que llamamos la sucursal del despacho y allí hablamos y nos intercambiamos las informaciones nos mandamos por mail los textos o sea que hay que hacer eso y luego una cosa que está muy bien es editar editar libros con gente o sea que prepara nosotros hicimos uno sobre sobre los órfitos nada más es pequeño tiene unas 1900 páginas y para una tardecita así y entonces ahí pues reunimos a gente de un montón de sitios cada uno hablando de lo que él sabía o sea que un búlgaro que hablaba de la cosa del Orfeo en el mundo tracio y pues un un alemán que hablaba cada uno pues de una cosa y que bueno y luego lo tradujimos todo al español eso sí y el libro salió todo todo en español y ahí anda pero sí sí eso claro que es es necesario o sea cada vez más antes uno podía saber casi toda la bibliografía que se publicaba antes uno en un año a lo mejor se publicaban sobre el tema que uno está trabajando en griego pero a lo mejor se publicaban tres artículos y eso lo podía uno controlar ahora en un año se publican 300 entonces pues es enormemente complicado y hay que hacer ahora una cosa que se hace mucho lo que se llaman los companions que consiste en coger a varios especialistas y que y que hagan un libro en el que reúnan lo más importante de ese de ese tema con lo cual le ahorran a uno es una bibliografía monumental y le ayudan a orientarse en los temas los temas básicos es muy complicado realmente es muy complicado pero en fin si nos podrías comentar algo sobre la piedra roseta por favor bueno si vamos en la medida en que yo sé algo de la piedra roseta es un decreto un decreto que tiene la gran ventaja de que está escrito en tres lenguas una de ellas griego entonces está en griego está en hierático y está en demótico o sea que tiene tres lenguas y entonces se apolió bueno antes había habido otros intentos lo que pasa es que en estas cosas siempre hay alguien que ha trabajado antes siempre hay alguien que ha descubierto cosas pero hay uno que tiene el acierto no 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 es que se cuelgue la medalla como me parece no 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 es que tiene el acierto de que ya reúne todo y lo va a conocer y bueno pues entonces lo que hizo este hombre claro allí tienes si sabes que los textos más o menos dicen lo mismo cosa que no es rigurosamente cierto porque en los en los textos antiguos bilingües la traducción no es literal sino que hay bueno se dicen las mismas cosas de manera entonces el Champollion lo que hizo fue centrarse en lo que se llaman los cartuchos los cartuchos es el el nombre de los de los faraones que aparece envuelto en un en un circulito entonces como el texto griego también tenía marcado los nombres con cartuchos entonces él comparó cartucho con cartucho esto es el mismo nombre esto es Ptolomeo bueno pues vamos a ver entonces que podemos sacar de la comparación entre esto y esto y luego este otro hasta que ya pues llegas y haces el desciframiento más o menos completo siempre quedan cosas que no que todavía no se sabe así se descifraron todas las lenguas se descifró en las inscripciones cuando hay un bilingüe es magnífico hay un profesor un profesor de Barcelona que estudia una lengua muy rara que se llama el cario que no es una lengua de dentistas no es una lengua que es una lengua emparentada con el hitita una de las lenguas de la península Anatolia y bueno hay una serie de inscripciones en cario y este hombre pues en un momento determinado publicó un artículo que daba las digamos lo que a él le parecían las equivalencias de los de los signos para ciertas que se discutían y el tipo pues hace la propuesta bueno publica aquello bien y dos años más tarde aparece una bilingüe una bilingüe en cario y en griego y entonces ya se pudo comparar y el tipo había acertado todo entonces yo lo conozco y digo vamos a ver aquí pasan dos o bien esto le pasa a uno cuando tiene 80 años yo ya decía que el cario volía ese y tal o bien uno fabrica un bilingüe y lo mete debajo de tierra para que luego para el cario o sea que este hombre es curioso porque además del del cario por ejemplo conoce muy bien la la lengua de los gitanos o sea es un especialista en la lengua de los gitanos es un un magnífico lingüista de 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 la universidad de Barcelona es un decreto es un decreto simplemente o sea que naturalmente como en esa época los egipcios eran bilingües porque digamos que la administración de los ptolomeos escriben griego pero naturalmente la gente sigue sigue hablando egipcio o los variantes de egipcio entonces pues se hacen los bilingües precisamente para poder mantener eso de la misma manera que en los edictos los edictos por ejemplo como un edicto que es el edicto de precio de diocleciano que es un edicto curiosísimo porque el tipo intenta evitar que se produzca inflación y fija el precio de todas las cosas habidas y por haber es la cosa más divertida cuenta cuánto cobra un profesor de básica y cuánto cobra un profesor de geometría y cuánto vale un hipopótamo bueno todo eso es una inscripción muy larga y está escrita en latín pero para uso del imperio oriental está escrita también en griego o sea que hay versiones en griego y en latín del edicto de precio de diocleciano muy curioso pues sin nada más muchísimas gracias Alberto ha sido un verdadero placer para mí ves esto no se puede hacer por online aplausos 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 aplausos